Música Ok, que tal amigos, aquí estamos en vivo y directo para presentar a todos ustedes su gran espectáculo radial, somos el gigante dominical de Domingo Latino Aprovechando estando aquí en cabina y viendo a Domingo con esa energía Nosotros nos atrevemos a decir, Domingo, ¿qué tú haces para mantenerte tan alto? No, eso es natural, ese soy yo He tenido siempre, gracias a Dios, como ese espíritu, ese temperamento, esa vitalidad que me permite transmitirla también a la gente y la gente la capta pero es una condición natural, eso viene con la marca, si se quiere Qué bueno, qué bueno, y realmente uno saber que tu espíritu es de alegría pero también tu sentido es de conciencia Cierto Porque es lo principal que uno tiene siempre que exponerle y presentarle sobre todo a la juventud Correcto Que algunas veces no se pregunta el por qué Y hay que apostar, señores, a que cuando el tiempo pasa, el espíritu se mantiene Así es Y la historia se hace, es en base al desarrollo de una vida y a todas las etapas saberla cumplir Y en ese sentido, hoy, tú con tu familia, que gracias a Dios, una familia hermosa de gente que está en los medios, que está trabajando también en el mundo del espectáculo pero que mantiene una conducta Gracias a Dios, creo que de una u otra forma ha sido el ejemplo, ¿no? El comportamiento que hemos asumido en este entorno del espectáculo donde muchas veces las cosas se tornan difícil pero que tú tienes que tener como la fortaleza y la decisión de saber que estos son los códigos y que tú no puedes doblegarte ante cualquier situación de fragilidad que se te pueda presentar Y yo soy un producto de eso He vivido todos los procesos He vivido la estelaridad, la trascendencia, la notoriedad Pero también hay momentos en que las cosas no están en su mejor momento y tú te mantienes firme, decidido y vuelves de engancha y es toda una dinámica La televisión diaria Bueno, la televisión diaria en el caso mío de Domingo Bautista y como yo dije alguna vez yo cuando salí de Color Visión donde permanecí 25 años yo dije que yo no retornaba a la televisión asumiendo proyectos en términos de responsabilidad que si alguna empresa o algún canal le interesaba mi talento yo estaba a la mejor disposición de cualquier tipo de vinculación pero luego de 30 años de una carrera muy trabajada muy luchada, muy desafiante en la televisión a mí se me agotó ese ciclo lo que es producir, comercializar, dirigir crear, mantener ese espíritu esa energía que requiere un proyecto propio entonces tuve que hacer una pausa de casi 3 años hasta que me llegó la oportunidad del grupo Telemicro que entendió que yo era necesario del punto de vista como talento y me sumé al equipo de Sábado Extraordinario desde una posición muy cómoda, muy a gusto porque yo siempre decía yo quiero llegar a la televisión como llegó Don Francisco en una etapa Don Francisco cogió toda la pela del mundo en Chile todo el fuego del mundo pero cuando llega a Univisión llega estrictamente como una figura con toda una estructura todo realizado todo hecho y así es muy fácil hacer televisión a leer un guión a leer un guión exactamente y a concebirse dentro de ese guión con sus líneas abiertas donde su expresión se mantuvo entonces yo de una u otra forma aspiraba a eso ya te lo demanda te lo demanda la actitud mental, psicológica yo diría que hasta física y el mercado y el mercado, muy complicado cambió mucho cambió, ya bueno, tú conoces esto yo viví parte de los mejores momentos de la televisión gracias a Dios y eso me permitió conocer un poco la dinámica del negocio entonces me siento muy cómodo ahora como estoy yo llego ahí una hora antes me entregan un guión mira, tú vas a hacer tal entrevista tú vas a hacer tal presentación y a las 3 de la tarde me voy para mi casa hasta el otro sábado es muy cómodo es muy cómodo trabajar así pero mira, eres un referente porque desde los inicios comenzaste con el tema de las orquestas como promotor como promotor pero llegaste hasta ser un destacado empresario de la comunicación porque en su momento tuviste una estructura y hoy te has quedado básicamente con la presentación y la animación exactamente realmente es una escuela y es interesante conocer tu historia y ver cada una de esas etapas bien realizadas gracias a Dios gracias a Dios ok, súbelo súbelo Tony ¿sí? tú ¡Suscríbete al canal!